Si un día me falta tu amor, belleza de mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor Por otro amor Llévame contigo, llévame en tu corazón 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 Dale, 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 con amor Auténticos de swing Y llévame contigo de grita Chiquita linda, en tu corazón Luis Ángel te canta Y los auténticos de swing Y yo de ti me enamoré Aquella es la primera vez Me di cuenta que eres tú la mujer Que yo soñé Si un día me falta tu amor, tristeza de mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor Por otro amor Llévame contigo, llévame en tu corazón 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 Llévame contigo Y a lo mero mero, a chicha niñada Luis Ángel te canta con los auténticos En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Y para mi alaú sí querido Luis Ángel te canta con mucho sabor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel A leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Dale, 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 con amor Auténticos Del swing Y para Disney Music El que marca la diferencia En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Y con esta música quiero saludar A todos mis paisanos Que están lejos de su tierra natal En España, Alemania, Inglaterra Y en Estados Unidos de Norteamérica ¡Gózalo! Desde que te dejé Ay, mía la UCI Te extraño con pasión Ay, mía la UCI Tus callecitas lindas Mía la UCI Las recuerdo con dulces fredesinos Las recuerdo con dulces fredesinos Ciudad de Norteamérica Em�mente tu n Cornel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!